¿Pensabas que no se podían tener momentos eróticos con una burger? Los míos no te los comparto, pero la receta sí. Corta cebolla en julians y caramelízala con un poquito de picante. Salpimenta la carne y azótala para que la absorba. Añade tomate seco en conserva y móntalo con un poco de nata. Marca la carne. Queso de cabra. Tuesta el pan. Surra. Y casi lo tienes. Ensámblala con toda la salsa que te quepa y échale un poco de cebolla crispy por encima. Déjame en los comentarios si te ha molado o no. ¡Ahí te quedas máquina!